Muy bien. Ok, entonces tenemos este sistema de ecuaciones y queremos resolverlo por el método directo, el método tradicional de Gauss. Vamos a calcular su determinante, la inversa de la matriz de coeficientes. Vamos a resolver ese mismo sistema por factorización LU. Y por el método iterativo de Gauss-Seidt. Vamos a trabajar con tres cifras significativas. Ok, entonces comenzamos. Todo el mundo con su calculadora, por si me equivoco. A veces me he dado cuenta que he cometido errores y nadie se ha dado cuenta tampoco. Así que ahora, por favor, no me dejen que me equivoque. Ok, entonces la eliminación de Gauss es básicamente común a los primeros cuatro ítems. Entonces lo vamos a hacer pensando en resolver los cuatro ítems. Entonces vamos a trabajar con la matriz ampliada. Y además vamos a trabajar con el vector B también para que veamos la similitud que se genera con el método de factorización LU y el método de Gauss. Ok. Entonces la primera columna es el número del paso, la matriz de coeficientes, el vector de términos independientes. Y aquí vamos a colocar la matriz identidad. Aquí vamos a colocar las operaciones. Muy bien, entonces. Entonces. Entonces en el paso inicial vamos a tener. 5, 10, menos 3, 21. 2. Y aquí la matriz identidad. Entonces tenemos. Puro ceros, excepto en la diagonal principal, que son unos. Entonces tenemos la fila 1, fila 2 y la fila 3. Ok. Entonces este paso que es eliminación de Gauss, lo vamos a hacer considerando entonces la técnica de la pivotación. Eso quiere decir que el pivote debe ser siempre el mayor en valor absoluto de su columna. Entonces acá el menos 8, en la primera columna, es el mayor. Por lo tanto vamos a hacer una permutación de la fila 1 con la fila 3. Entonces eso lo indicamos acá que vamos a hacer permutación. Y aquí colocamos que vamos a permutación de la fila 1 con la fila 3. En la fila 2 entonces no se modifica. Entonces tenemos acá, en la fila 1 colocamos la fila 3. En la fila 2 queda tal cual. Y la fila 1 la colocamos en la posición de la fila 3. Ok. Entonces ahora sí ya vamos a eliminar la columna 1. Entonces lo indicamos colocando el número 1 sin apóstrofe. Bueno, la fila 1 ya es la fila del pivote. Entonces es la fila de referencia y por lo tanto ya no se modifica. Solamente vamos a hacer operaciones entonces en la fila 2 y en la fila 3. A la fila 2 le vamos a restar la fila 1 multiplicado por el coeficiente que vamos a eliminar en la fila 2 dividido entre el pivote. Y a la fila 3 le vamos a restar la fila 1 también multiplicado por el coeficiente que vamos a eliminar dividido entre el pivote. Ok. Entonces, en estas posiciones donde ya sabemos que van a aparecer 0, ahí vamos a almacenar los coeficientes de la matriz L, que son estos coeficientes de acá. menos 7 octavos y menos 5 octavos. Entonces vamos a colocar el resultado de dividir 7 octavos. 0.875. Entonces eso lo vamos a poner acá en color rojo, menos 0.875, ¿no? Y el otro es 5 octavos. Menos 0.625. Menos 0.625. Perfecto. Entonces le colocamos acá esta rayita para indicar que esos coeficientes no pertenecen, ¿no es cierto? A la matriz A, pertenecen a la matriz L. Y estos coeficientes además los almacenamos en memoria de nuestras calculadoras para trabajar sobre las filas correspondientes. Entonces, por ejemplo, el coeficiente 2, 2 va a quedar 2 menos 3 veces el coeficiente. Y nos queda, ¿cuánto? 4, 62. 2 menos 13. 13.4. 15 menos 20 veces A, 32.5. Que va a ser 0, que va a ser 1. Y acá va a ser el negativo del coeficiente multiplicativo, que va a dar entonces más 0.875, ¿no? ¿Hasta ahí? ¿Todo bien? Sí, ya lo veo. Perfecto. Entonces nos pasamos a la fila 3. Ahora va a ser 3 menos 10 veces el coeficiente. 9, 25. Algo hizo al revés acá, ¿no? Está mal. Es 10 menos 3. 10 menos 3. Va a ser 11.9. Y acá va a ser menos 3 menos 13. 5.12. 21 menos 20. ¿5.13 no sería? ¿Cuánto? 5.13 no sería. La origen lo veo. A ver. Es menos 3 menos 13 veces B. Es 5.12.5, ¿no? Como el último dígito que vamos a mantener, el 2 es un número par, entonces se mantiene el 2, ¿no? De acuerdo a las reglas que hemos visto, ¿no? De las reglas de redondeo. Si hubiera sido un número impar, se suma 1. Porque 5 es el último dígito, ¿no? Se recuerda, ¿no? De esas reglas. Espero. Entonces, acá va a ser 1, acá va a ser 0, y acá va a ser el negativo del coeficiente multiplicativo, ¿no? 0.625. Ok, hasta ahí, ¿todo el mundo de acuerdo? Bueno, acá en el segundo paso, vemos otra vez que el coeficiente de pivote, en la posición del pivote, que es el 2, 2 ahora, sea el mayor de su columna, de la diagonal principal hacia abajo. Entonces vemos que el coeficiente que está en la tercera fila es mayor. Entonces tenemos que hacer una nueva permutación. Entonces, acá indicamos, colocándole un apóstrofe, y ahora vamos a indicar acá que vamos a permutar la fila 2, ahora con la fila 3. Y en la fila 3, entonces colocamos la fila 2. Muy bien. Entonces hacemos la permutación de la fila 3 con la fila 2. Inclusive los coeficientes multiplicativos, ¿no? Entonces acá vamos a hacer la permutación una vez. Acá va a quedar entonces 11.9, 5, 12, 33, 5, 1, 0, y 0, 6, 25. y 0, 8, 7, 5. Ok. Indicamos que estos coeficientes, entonces no pertenecen a esa matriz, sino a la matriz L. Ok. Entonces ahora sí, en el paso 2, ya sin apóstrofe, solamente vamos a hacer operaciones en la fila 3. Por lo tanto, la fila 1 y la fila 2 simplemente se copian, ¿no? Ok. Entonces, en la fila 3, le vamos a restar a la fila 3, menos la fila 2, ahora multiplicado por el coeficiente que vamos a eliminar en la fila 3, dividido entre el pivote. Ok. Y ese coeficiente, el resultado de esa división, lo colocamos acá en la posición 3, 2, ¿no es cierto? Entonces, va a ser 4, 62, dividido entre 11.9. 0.388. Perfecto. Entonces, eso lo colocamos ahí. Y hacemos esta gradita para indicar que todos esos coeficientes pertenecen a la matriz L, ¿no? Muy bien. Y hacemos ahora operaciones sobre las otras columnas, ¿no? En la fila 3. Entonces, este valor lo guardamos en memoria también. Y nos vamos a quedar entonces. En la posición 3, 3 va a ser 13.1. 11.4. Perfecto. Después va a ser... 19.5. Acabo de hacer el negativo del coeficiente multiplicativo. Que va a ser 1. Y acá va a ser 0.875 menos 0.625 veces el coeficiente. Y eso nos dio 0.632. ¿Hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Todo mundo de acuerdo? ¿El 19.5 de dónde salió, ingeniero? El 19.5 salió de restar. A ver, vamos a ver si aquí le hago la operación por si me he equivocado. Y esto multiplicado por 4.62 dividido entre... Y eso teóricamente debería dar eso, ¿no? Ah, sí, sí. Dale eso. Perfecto. Ok, espero que todo el mundo estén... Estén siguiéndome. Para que... Estén practicando porque ya se aproxima nuestro segundo parcial. Y ya tienen que también ir... Organizándose en grupo, ¿no? Para las exposiciones. Y ir investigando sobre cuál tema van a trabajar. Ok, aquí vamos a entonces ya a colocar cuál es la matriz L. Adelantándonos un poquito al método de factorización. Acá va a ser 8, 3, 13. Ah, perdón, perdón. Esta es la matriz L. Entonces acá es 1, 0, 0. Acá va a ser... Vamos a poner en rojo nomás. Para que quede claro que estos son los coeficientes de la matriz L. Y la matriz U es todo lo que está por arriba, ¿no? Y como hicimos permutaciones de fila, también la matriz B de este disco va a ser la matriz B con las permutaciones que hicimos, ¿no? Entonces primero hicimos la fila 1 con la fila 3. Quiere decir que acá se vino el 20 y el 21 se fue a la fila 3. Y luego hicimos la fila 2 con la fila 3. Entonces el 21 se viene acá y el 15 se fue a la posición de la fila 3. ¿Sí? Esas son las dos permutaciones que hicimos. Entonces ahora vamos a resolver primero por Gaussian, ¿cierto? Entonces acá ya simplemente por sustitución reversiva, ¿no? Partimos de la fila 3. Y despejamos simplemente X3, ¿no? Que va a ser 19,5 dividido entre 11,4. ¿Y eso nos da cuánto? 1,71. Sí, me da eso. Eso, ¿no? Perfecto. Nos bajamos, o nos subimos, perdón, a la fila 2 y despejamos X2. Que va a ser entonces 33,5 menos 5,12 por 1,71 dividido entre 11,9. 2,08. 2,08. Exacto. 2,08. Nos subimos a la fila 1 y despejamos entonces X1. que va a ser entonces 20 menos 3 por 2,08 y menos 13 por 1,71, todo dividido entre menos 8. Entonces va a ser 20 menos 3 por 2,08 y menos 13 por 1,71. Todo eso dividido entre menos 8. Y eso nos dio 1,06. Entonces nuestra solución es x1, x2 y x3. Esa es la solución, entonces, por el método de Gauss. Vamos a calcular el determinante. El determinante de A. Ok. Entonces acá tenemos una formulita que es igual a menos 1 elevado al número de permutaciones por la productoria, ¿no es cierto?, de los coeficientes de la diagonal de la matriz U. Entonces, hemos hecho dos permutaciones, entonces P vale 2 por el producto de los coeficientes de la diagonal, que va a ser menos 8, por 11,9 y por 11,4. Y eso nos dio menos 1,085,28. Eso lo colocamos con tres cifras significativas, ¿no? 1,09 por 10 a la 3. Ok. Vamos a ver. Kevin. Kevin. X3 no debería ser 15 sobre 11,4. A ver, vamos a revisar eso. X3 es... X3 se despeja de la última fila, Kevin. De esta fila de acá, ¿no? Entonces ahí es 19,5, ¿no? Dividido entre 11,4. ¿Está de acuerdo, Kevin? Ok. Bueno, entonces el determinante lo hemos colocado ahí con tres cifras significativas. Espero que todo el mundo esté de acuerdo que tiene ese valor. Y ahora calculamos la inversa, ¿no? La inversa de la matriz A. Ok. Entonces tenemos tres sistemas, ¿no? La matriz U con cada columna de la matriz W. Aquí la vamos a ver, aquí la vamos a ver, aquí la vamos a hacer. La matriz W, entonces, va a ser, y lo vamos a copiar todos estos coeficientes. Vamos a ver, creo que no se copiaron todos. Vamos a copiarlo. Y los pegamos por acá. Wow, se vieron lejos. Ok, entonces ahí tenemos nuestra matriz W. Y la matriz U, vamos a moverle esto un poquito hacia la izquierda, o hacia la derecha mejor. Y la matriz U también la vamos a copiar. Perfecto. Entonces ya tenemos las dos matrices, ¿no? Y tenemos acá, lo vamos a seleccionar acá. Esta es la columna 1, ¿no? De W. Esta es la columna 2. Y esta es nuestra columna 3. Ok, entonces tenemos tres sistemas de U con cada columna de W. Entonces, del primer sistema, vamos a despejar la primera columna de la inversa, ¿no? Entonces nuestras incógnitas son los coeficientes de la primera columna de la inversa. Entonces nuestro primer sistema va a ser U con la primera columna de la inversa y es igual a la primera columna de W. Entonces lo indicamos de la inversa y es igual a la primera columna de la inversa y es igual a la primera columna de la inversa y es igual a la primera columna de la inversa. Entonces lo indicamos de esa manera, abreviadamente. Y lo podemos colocar en forma extendida, ¿no? Entonces vamos a copiar una vez la matriz U. Caramba, ¿por qué se va tan lejos? Perfecto. Entonces tenemos acá nuestra matriz U, la primera columna de nuestra inversa, que va a ser entonces A1, 1, A2, 1 y A3, 1. Y la primera columna de W. Entonces acá nuevamente aplicamos la sustitución reversiva, ¿no es cierto? Y lo voy a hacer directo acá sobre la fila 3. Entonces despejamos entonces el A3, 1, que va a ser igual a menos 0,388 dividido entre 11,4. Hasta aquí está todo bien, ¿no se me han dormido todavía? No hay dinero. Bueno, 0,03. Tenemos que hacerlo con tres cifras significativas, entonces va a quedar 0,0340, ¿no? Perfecto. Acá despejamos la... De la segunda fila despejamos el A2, 1, que va a ser igual entonces a 1 menos 5,12 por el coeficiente que acabamos de calcular. Y todo dividido entre 11,9. Entonces nos va a dar cuánto. 0,099, ¿no? Redondeando. Ah, no, 0... Va a ser, a ver, 0,0987. Eso es. Con tres cifras. Sí, decimos, sí, bien. Y finalmente de la primera fila despejamos el A1, 1, que va a ser igual a... El menos 3, que multiplica a este último coeficiente que hemos calculado. Y el 13, que multiplica a A3, 1, ¿no? Que es menos 0,0,340. Todo dividido entre menos 8. Entonces va a quedar menos 3 por 0,0182. Menos 0,0182. A ver, vamos a verificarlo. 13 por 0,0182. 4 dividido entre menos 8. 0,0182 negativo. Perfecto. Eso. Entonces ya tenemos la primera columna de la inversa, ¿no? Entonces, este es A1, 0,0182. 0,0987. Y menos 0,0,340. Entonces nos pasamos al segundo sistema para resolver la segunda columna de nuestra inversa. Entonces va a ser el A sub I2 ahora, ¿no? Y va a ser igual a la segunda columna de doble B. Doble B y 2. Entonces nuevamente vamos a copiar. Vamos a hacer con esto ahora. Más fácil. Oh, ¿por qué se va acá? Bajo eso. Ok. Entonces acá vamos a ampliar para modificar. Entonces aquí, ah, no, eso está bien, ¿no? Aquí es 1, 2 ahora, 2, 2 y 3, 2. Y acá va a ser la segunda columna de doble B. Entonces va a ser cual. 0,0,1. La columna 2. Entonces de la tercera fila despejamos el A32 ahora. Que va a ser 1 dividido entre 11,4. Y eso va a dar. 0,0877. Perfecto. 0,0,877. Ahí nos subimos a la fila 2 y despejamos el A22. Que va a ser pasar simplemente 5,2 al otro lado con signo menos. Multiplica a A32 y dividido entre 11,9. Menos 0,0,377. Perfecto. Y finalmente de la primera fila despejamos el A12. que va a ser igual a menos 3, que multiplica a menos 0,0,377. El menos 13 que multiplica a 0,0,877. Y todo dividido entre menos 8. Entonces va a ser 3 por 0,0,377. Menos 13 por 0,0,877. 0,128. 0,128. Correcto. Entonces listo. Ya tenemos nuestra segunda columna. De la inversa. 0,128 menos 0,0,377. Y 0,0,877. Ahora nos vamos al último sistema que es la última columna ya de la inversa. Entonces va a ser U con la tercera columna de la inversa que son nuestras incógnitas. Y debe ser igual a la tercera columna de W. Entonces. Vamos a copiarla de esta de acá. A ver. ¿Dónde nos aparece? Carácter siempre se ve una baja. ¿Qué habrá pasado? Ok. Borramos esto. Y acá los segundos coeficientes ahora ya van a ser 3. ¿No? Y la tercera columna de W era 1, 0,625 y 0,632. ¿Qué pasó aquí? Ok. Entonces. Ahora. Resolvemos por sustitución reversiva. A partir de la última fila. Despejamos el A33. que va a ser 0,632 dividido entre 11,4. Y eso nos dio 0,0554. Ahí nos vamos a la fila 2 y despejamos el A23. que va a ser 0,625 menos 5,12 por dividido entre 11,9. 0,287. 0,0, ¿no? 287. Sí, sí. Perfecto. Y finalmente el A13. Va a ser entonces 1, menos 3, por 0,0287. Menos 13 por 0,0554 dividido entre menos 8. Entonces va a ser 1, menos... Menos 13 por 0,0242. Perfecto. Menos 0,0242. Y esto va a ser igual a la tercer columna de nuestra inversa. Listo. Ahora la inversa es simplemente juntarlas a estas tres columnas, ¿no es cierto? Entonces la inversa va a ser 0. Vamos a copiar. 0,0182. 0,0987. Menos 0,0340. La segunda columna. 0,128. Menos 0,0377. 0,0877. Menos 0,0242. 0,0242. 0,087. Y 0,0554. Listo. Esa es nuestra inversa entonces, ¿no? Ok. Ahora resolvemos el sistema por factorización L1. Entonces vamos a ir al ítem D. Vamos a colocar acá, factorización, entonces. L1. De hecho, ya tenemos la matriz L, la matriz U y la matriz W. Entonces vamos a copiar todo esto. Copiamos. Pegamos. Y como siempre se nos va más abajo. ¿Qué será? Entonces acá tenemos todas nuestras herramientas, todos los datos. Para resolver por factorización L1, este sistema. Entonces el primer paso. Es resolver la ecuación, la primera ecuación, que es L por C igual a B asterisco. ¿No es cierto? Donde B asterisco, recordamos de la matriz B con las permutaciones de filas que se hicieron, ¿no? En el proceso de eliminación. Entonces copiamos acá la matriz L. Nuestras incógnitas entonces son C1, C2 y C3. Y B asterisco, es 20, 21, 15. Ok, como este sistema es triangular inferior, entonces partimos de la primera fila y despejamos C1, que va a ser directamente 20. Nos bajamos a la segunda fila, y ahí tenemos 21 menos, que pasa con más, 0,625 y que multiplica a C1. Eso va a ser 21 más 0,625 por 20. 33,5. C3 va a ser 15. Este menos pasa con más, 0,875 que multiplica a C1. Y menos 0,388 que multiplica a C2, que es 33,5. Todo eso va a ser igual a... 0,875 por... 0,875 por... 19.5 Perfecto. A ver, ¿qué hice yo? ¿Por qué me salió tan mal esto? 15 más 0,875 por 20, menos 0,388 por 33,5. Eso, ¿no? 19. ¿Cuánto? 5. 5, ¿no? Perfecto. Ahora fíjense que este vector C, ¿no? Lo vamos a poner acá. Lo vamos a poner acá bajito. El vector C va a ser igual a quién. A ver quién se ha dado cuenta ya. Este vector C es exactamente... Bueno, si es que tú trabajasemos con todas las... Con todos los decimales, obviamente sería... El mismo que este de acá, ¿no? Que este vector de aquí. Que es el último... Digamos que es el vector B que resultó después de la eliminación de Gauss, ¿no es cierto? En este caso nos dio exactamente el mismo, ¿no? 20, 33.5 Y 19.5. ¿Sí? Entonces nos dio exactamente el mismo. Por lo general, a veces tiene unas pequeñas diferencias en los decimales. Pero ese vector B, digamos, en el método de eliminación de Gauss, viene a ser este vector C en la factorización LU. Ok. Ahora resolvemos nuestro segundo sistema. Que es U con X igual a C. Pero obviamente ya sabemos que... Si este vector C es el mismo... Entonces ya sabemos que nos va a dar exactamente el mismo resultado que obtuvimos por... La eliminación de Gauss, ¿no? Entonces acá está X1, X2, X3. Y es igual a 20, 33,5, 19,5. ¿Cierto? Es la misma situación que enfrentamos acá en el paso 2, ya, ¿no? De la eliminación de Gauss. Entonces tenemos que... Esta solución va a ser exactamente la misma acá en este caso. No siempre es así, ¿no? En este caso sí fue. Entonces aquí lo vamos a copiar. A ver dónde se va. Esto de aquí lo voy a remarcar, ¿no? A ver... No, vamos a dejarlo ahí para que no nos chipemos, ¿no? Ahí nomás. Ok. Y ahora tenemos que resolver este sistema por... Por el método iterativo de Gauss-Seidel, ¿no? Hasta M igual a 4, creo que hemos dicho. Entonces vamos a copiarlo de este sistema. Aquí. Vamos a copiarlo. Perfecto. Ok. Claramente este sistema no es diagonalmente dominante, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, los mayores coeficientes no están sobre la diagonal principal. Entonces vamos a hacer permutaciones de fila, ¿no? Vamos a hacer... Las permutaciones de fila para tratar de llevarlos a su forma diagonal dominante. Entonces, ¿qué voy a hacer? Los voy a destacar cuáles son los mayores de cada fila, ¿no? La posición. Y después los reordeno colocando esos mayores en sus correspondientes posiciones de la diagonal. ¿No? Por ejemplo, la segunda fila, donde está el 7, ¿no? Ese está en la primera columna. Entonces, ese tiene que ir a la primera fila para que esté en la posición de la diagonal. Entonces, simplemente hacemos eso, ¿no? 7x1 más 2x2 más 2x3 igual a 15. Luego, el 10, ¿no? Que está en la primera fila. El 10 está en la columna 2. Por lo tanto, lo llevo a la fila 2 para que esté en la posición de la diagonal también, ¿no? Entonces, va a ser 10x2 menos 3x3 igual a 21. Y obviamente, la última fila ya lo tenemos al 13 en la diagonal. Entonces, ya no necesitamos moverla, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, ya tenemos, fíjense, los mayores coeficientes de cada fila. Son los mayores, ¿no? Los coeficientes de la diagonal son mayores a la suma de los otros dos. Entonces, vamos a colocar acá. 7 es mayor a 2 más 2, 4, ¿no es cierto? Entonces, cumple. En la otra fila, 10 es mayor a 5 más 3, ¿no? Porque es en valor absoluto, ¿no? Cumple también. Y 13 es mayor a 8 más 3, 11. Cumple. Entonces, es diagonalmente dominante. ¿Y si en algún caso, por decirle, en la fila 3, en vez del 8 fuera también un 13? En ese caso ya esa fila no cumple y por lo tanto ya el sistema no es diagonalmente dominante y ya no tenemos seguridad, digamos, ¿no? Si el sistema, por el método iterativo, va a ser convergente. Es lo único. Ya no tenemos seguridad. En cambio, acá, como cumplieron las tres filas, tenemos seguridad, ¿no? Porque es una condición suficiente para que el método iterativo sea convergente. Entonces, con seguridad en este procedimiento vamos a llegar a la solución, ¿sí? Eso es lo que nos garantiza simplemente que la matriz sea diagonalmente dominante. Bueno, antes de eso, entonces ahora vamos a despejar, ¿no es cierto?, las, cada una de nuestras incógnitas de su fila correspondiente. Entonces, por ejemplo, vamos a despejar x1 de la primer fila, ¿no? Entonces, el 7 pasa a dividir al otro lado y nos quedaría menos 2 séptimos, vamos a poner con tres cifras significativas, sería entonces menos 0,286 que multiplica x2, sería lo mismo también, menos 0,286 por x3 y más 15 dividido entre 7, ¿no? 2.14 Hacemos lo mismo de la fila 2, despejamos ahora x2 el 10 pasa a dividir al otro lado, entonces va a ser menos 5 dividido entre 10, menos 0,5, ¿no? de x1 el menos del 3 pasa con más al otro lado, va a ser 3 dividido entre 10, 0,3, ¿no? 0,3 de x3 y más 21 dividido entre 10, 2,1 de la fila 3 despejamos x3 entonces va a ser entonces va a ser el menos 8 pasa al otro lado con más, va a ser 8 dividido entre 13 0.615 de x1 menos 3 dividido entre 13 va a ser 0,231, ¿no? negativo de x2 y más 20 dividido entre 13 1,54 ok, hasta ahí, no hay dudas, ¿no es cierto? entonces ahora hacemos ya nuestra tablita vamos a hacer bien cortita y acá vamos a colocar entonces el paso M vamos a darnos como vamos a trabajar con tres cifras significativas entonces no necesitamos darle mucho espacio acá, ¿no? ok acá pudiéramos colocar también el cálculo de las de los errores relativos aproximados, ¿no? a continuación si es que quisiéramos calcularlo si por ahí yo les digo calculen también los errores, ¿no? entonces ahí tendríamos que hacer tres columnas cada una para calcular el error de cada variable ok entonces nos damos inicialmente cero para todas nuestras incógnitas y en el primer paso calculamos entonces ¿no es cierto? se va a hacer cero acá cero acá entonces aquí nos dio cuánto 2, 14 2, 14 el valor de c sub 1 ese valor ahora ya lo incorporamos ¿no es cierto? en x1 acá en la segunda ecuación entonces aquí va a ser 2, 14 entonces va a ser menos 0, 5 por 2, 14 x3 sigue siendo cero todavía ¿no es cierto? entonces más 2.1 y eso nos dio 1, 0, 3 entonces borramos estos entonces colocamos acá el resultado 1, 0, 3 entonces ahora estos dos valores de x1 y x2 los colocamos aquí ¿no? acá va a ser 2, 14 en la tercera fila y 1, 0, 3 para calcular x3 entonces va a ser 0, 615 por 2, 14 menos 0, 2 31 por 1, 0, 3 más 1, 54 y eso nos dio ¿cuánto? a ver si es que me están siguiendo 2, 62 perfecto 2, 62 entonces continuamos ahora nos vamos otra vez nuevamente la primera fila ¿no es cierto? para calcular x1 y ahora va a ser menos 0, 2, 8, 6 por x2 que es 1, 0, 3 ¿no? menos 0, 2, 8, 6 por x3 que es 2, 62 más 2, 14 y eso va a ser 1, 10 ¿no? redondeado ese valor ahora lo utilizamos en la segunda ecuación en la segunda fila menos 0, 5 por 1, 10 más 0, 3 por x3 que es 2, 62 más 2, 1 y eso nos dio 2, 34 pasamos a la tercera fila 0, 615 por 1, 10 menos 0, 2, 31 por 2, 34 más 1, 54 y eso nos dio 1, 68 8 pasamos a la tercera iteración nos va a dar entonces menos 0, 2, 8, 6 por x2 que es 2, 34 menos 0, 2, 8, 6 por x3 que es 1, 68 más 2, 14 0, 990 luego pasamos a x2 que va a ser menos 0, 5 por x1 0, 99 más 0, 3 por x3 que es 1, 68 más 2, 1 y eso nos dio 2, 11 la tercera fila x3 va a ser 0, 615 por 0, 99 menos 0, 2, 31 por 2, 11 más 1, 54 y eso nos dio 1, 66 hacemos la cuarta iteración menos 0, 2, 8, 6 por x2 2, 11 menos 0, 2, 8, 6 por 1, 66 más 2, 14 1, 0, 6 ingeniero si a mi x1 me dio 2, 33 en cual en cual en donde puso 0, 99 si no me equivoco a ver vamos a verificar la voy a hacer la operación acá para que quede claro como dio ese 0, 99 que es x1 entonces va a ser menos 0, 2, 8, 6 por x2 que era 2, 34 menos 0, 2, 8, 6 por x3 que era 1, 68 más 2, 14 esa es la operación ¿cierto? sí por 2, 34 menos 0, 2, 8, 6 por 1, 68 fue que no puse el signo de 0, 2, 8, 6 porque da no es cierto da perfecto muy bien vamos a ahorrar todo esto perfecto y ahora calculamos x2 que va a ser menos 0, 5 por 106 más 0, 3 por 1, 66 más 2, 1 y eso nos dio 2, 0, 7 ¿no? redondeado 0, 615 por 1, 0, 6 menos 0, 2, 31 por 2, 0, 7 más 1, 54 y eso nos dio 1, 71 ok habíamos pedido solamente esta m igual a 4 entonces hasta ahí llegamos pero fíjense que estos tres valores ya son casi idénticos a los que obtuvimos por los otros métodos ¿no? entonces acá nuestra solución es 106 207 y 171 muy parecido en realidad solamente varía en un centésimo ¿no? 208 y 207 y los demás son idénticos solamente con 4 iteraciones ok ¿dudas hasta aquí? algo que no se hubiera entendido yo yo ingeniero perfecto muy bien entonces vamos a acabar la clase vamos a detener la grabación ¿no? ¿no?